Desde que en el año 82 se constituyera el Parlamento han sido muchos los diputados andaluces que han proyectado su carrera política hacia Madrid. También queremos recordar en este programa a esos primeros espadas y a otros que se marcharon para siempre. Señoras y señores diputados, declaro solemnemente constituido el Parlamento de Andalucía. El 82 marcó un antes y un después en la historia política de Andalucía. Fue el año de la constitución del Parlamento, pero también propició el cambio hacia las políticas de izquierda representadas en ese momento por dos andaluces, dos políticos sevillanos, Felipe González y Alfonso Guerra. Los socialistas llegaban al poder en España por primera vez tras 40 años de dictadura. Poco antes, una imagen, la conocida como foto de la tortilla, aventuraba el camino de muchos de estos políticos. Uno de ellos era Manuel Chávez, que antes de volver a Andalucía para presidir durante 19 años la Junta, fue ministro de Trabajo, al igual que su sucesor José Antonio Griñán, que ocupó la misma cartera en otros gobiernos de González. En los 80 también inicia su carrera como diputado autonómico por Córdoba Antonio Hernández Mancha, que sustituyó a Manuel Fraga al Frente de Alianza Popular. En esa década otro córdobés, Julio Anguita, conseguiría situar a su formación política izquierda unida en la Tercera Fuerza Política Española, con los mejores resultados de la historia del Partido Comunista. Actualmente, José Luis Centella es el secretario general del Partido Comunista. La llegada del Partido Popular al gobierno de España sitúa a otros andaluces en la primera línea de la política española. Javier Arenas, hasta entonces candidato del partido en Andalucía a la presidencia de la Junta, ha sido vicepresidente del gobierno y ministro de Trabajo en los dos gobiernos de José María Aznar. Paradojas de la vida como titular de trabajo sustituyó a Griñán, y a él, a su vez, su mano derecha al sevillano Manuel Pimentel. Arenas ha ocupado y sigue ocupando importantes cargos orgánicos dentro del PP nacional. También han sido ministras, esta vez en los gobiernos de Zapatero, Magdalena Álvarez, Carmen Calvo y actualmente la gaditana Viviana Aido. En cuanto a los nacionalistas andaluces, José Núñez ha sido diputado y parlamentario europeo. Llegaron a tener diputados en el Congreso y formaron coalición de gobierno con el PSOE durante dos legislaturas en la Junta. En las autonómicas de 2008 quedaron fuera del Parlamento. Otros no dejaron para siempre. Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA, fue diputado en la segunda legislatura. Isabel Garzón, diputada por Jaén durante tres legislaturas. El gaditano Alfonso Perales fue uno de los protagonistas de la reforma del Estatuto. O el recién fallecido Miguel Manaute, impulsor de la reforma agraria y consejero del primer gobierno andaluz con Escuredo. Gracias, por ver el video.